Yo te entrego mi ser No me pertenece más Lo mejor de mí Te lo doy a ti, Jesús Un valioso perfume Derramaré en ti Es la ofrenda que odio Yo daré a ti Toma mi amor Toma mi ser Toma mi vida Te lo doy a ti Todo te lo doy Mi corazón Es la ofrenda que odio Es para ti Yo te entrego mi ser No me pertenece más Lo mejor de mí Te lo doy a ti, Jesús Un valioso perfume Perfume Derramaré en ti Y es la ofrenda que odio Yo daré a ti Yo daré a ti Toma mi amor Toma mi amor Toma mi ser Te lo doy a ti Toma mi vida No me pertenece más